Fidel Martínez es un rematador diario, es un jugador que tiene contundencia, ya lo definí, ya no voy a repetir lo mismo. Es un jugador fino para la contundencia, en cambio, para definir las últimas jugadas, cerrar las últimas jugadas, un toque maravilloso. En el fútbol lo simple es lo más difícil de hacer, y él lo hace. Es un falso 9. Pero Sornosa es un conector de línea, es un interruptor, es un jugador que junta lo que está disperso y demuestra que en el fútbol el todo es mejor que la suma de las partes, el todo. Él es un jugador de equipo, Sornosa no es una individualidad. Sornosa quizás le puede ganar el partido agarrando la pelota y puede meter a cuatro, pero no lo hace. Siempre espera que alguien se sume a su conducción, otra, tampoco conduce en la mitad de la cancha. El movimiento que tiene Sornosa, que juega a un toque, es uno de los pocos jugadores que juega a un toque, tiene una velocidad internacional. Este no vino hace 10 años de Brasil, hace poco vino a Brasil, tiene una velocidad internacional. No es que se saca la pelota de los pies, por el contrario, construye. Construye juego donde se tiene que sacar de encima rivales, que es en los últimos 30 metros. Cuando esté en la mitad de la cancha, mitad, mitad de la cancha, no va a meter a nadie. Pero en los últimos 30 metros, tiene una capacidad extraordinaria para ubicar la pelota en el perfil del compañero mejor perfilado. Y otra cosa, le mete la maga donde más le duele al adversario. Y siempre está, vea, siempre está para el lado del arco. O asiste, si no pregúntele a Díaz a las dos asistencias que fue maravillosa, y Angulo también que le dio. Asiste de manera fantástica, porque le da la pelota caminando, pero usted simplemente sopra el balón para que ingrese. Es una cosa totalmente distinta. Lo de Sornosa, que es un interruptor, un conector de línea, a Fidel Martínez, que es un finalizador. Correcto. Otra, Sornosa anda por los 28, le aguanta los 90 minutos. Fidel Martínez todavía, yo no lo veo con, mire, con poquito ha hecho mucho. Con poquito, o sea, Fidel Martínez debe estar futbolísticamente 40%, este chico se alcanza el 70%. Imagínese la producción, sagacidad, experiencia, perspectiva, intuición. En cambio, el otro.